¡Hola amigos! ¿Cómo es? Hoy vamos a ver este nuevo video que aquí estoy con mi primo Riki, mira a ver está aquí lo tengo aquí, ahorita se los enseño y tengo que estoy muy feliz porque estoy aquí en la alda digital y vamos a hacerles estos videos los quiero mucho y ya tengo 26 segundos con 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 no lo entiendo bien los microsegundos pero bueno, ahorita aquí estoy ahí se ve la gente y ahí está un señor y hay mucha gente y ahorita voy a enseñarles a mi primo Riki, Riki ven tantito ven aquí está mi tía hola y ya ya regresé sorry por dejarlos pero ya le vaciaron a mi primo Riki nos queda mucho no estamos soñando en ser youtubers es lo que más queremos en la vida ser youtubers y ahorita lo estoy cumpliendo no lo puedo creer y viene es que se me está creando con cara de no sé qué y ya estoy imaginándome que yo voy a hacer una youtuber ya le voy a saber como grabarles bien estos videos y los quiero nosotros ya nos alocamos este es mi primo Riki ay no puedo grabar videos de experimentos el es mi primo Riki díganlo por favor ya sube la tuya no mira ah bueno y bien ya es el que llegó a borrar no quiere venir no quiere salir este video ya dura 2 minutos eh bien creo que quiero que... no se les olvide ponerle el nombre a su video y darle como al lado y bien los quiero, los amo levátenme la manita aquí ya hizo su video yo quiero que bien los quiero mucho adiós 30 segunditos para los que faltan por favor y bien consigamos con este video ya me tengo que ir porque es solo por avisarles que voy a hacer las nuevas vamos a hacer las nuevas entregas de YouTube así que yo les quiero mucho 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 los amo bye y bien querido